Empezamos, Carlos. Bueno, yo me llamo Carlos, vamos a jugar a las manos musicales. Algunos de pequeños venían el Grand Prix del verano, ¿no? ¿Combraquina suerte? Venía ahí el juego de las manos. ¿Los guantes? ¿Los guantes? Nos vamos a jugar a eso. Va a ser una misión adaptada a los altos equipos. Nos vamos a dividir en seis equipos. Nos ponemos por tamaño. Los grandes con los grandes, los chicos con los chicos. Y aquí hay unos rubillos de tres o cuatro personas. ¿Los dos en estas? No, en estas. No, en este, en este. ¡Venga, chulo! Saluda, saluda a Carlos del futuro. ¿De qué están haciendo estos? ¡Shh! 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 No va a ganar que antes llegue, sino va a perder que llegue último. De alguna forma os vais a hacer una canción y vais a tener que llegar haciendo la colchoneta a los otros cuatro que estáis y tiraros sobre la imagen. ¡Vale! ¡Vamos a ver distintas imágenes! ¡Vamos a ver! 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 ¡No! Yo le dije a ti, pero no me he tomado el equipo. ¿Me está hecho? Se me puse pobre, pero no está así. ¿Aquí estamos, no lleva? Hay que tirarse todos encima, eh. Estoy quedando en los bolsos. ¿Y si no se viene a dudas? ¿No? 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 ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué hemos visto? Tener cuidado con la colchonita ahí. Ya, velo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta, este grupo! ¡Gracias! ¡Alejantos! ¡Shh! ¡Aqueles días que vi en tecnología es coming in. ¡Hey, chau! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me moría de la pizza, eh. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Burro! ¡Venga! ¡Venga! O otro, pero que no venga el hoy No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.